¿Cómo podemos integrar en el sistema perimetral los mensajes y las imágenes que podamos encontrar en Twitter? ¿Vale? Para hacerlo necesitaremos tener una cuenta de Twitter porque Twitter no nos permite hacer una búsqueda si no tenemos una cuenta. Es decir, hay que estar logados en Twitter para poder hacer búsquedas en Twitter. Bien, dicho todo esto, vamos a arrancar el sistema. Importante, importante en este punto, tener la versión 1.28 o superior. ¿Por qué? En un momento dado Twitter cambió algunos aspectos técnicos necesarios para hacer consultas. ¿Vale? En la versión 1.28 es donde se produce la adaptación a los nuevos sistemas de Twitter. Con lo cual, si ahora intentamos ejecutar las opciones de Twitter con una versión anterior, no va a funcionar. Versión 1.28 o superior. Dicho todo esto, lo primero que vamos a hacer es definir una playlist que se llamará Playlist de Twitter. ¿Vale? La Twitter Playlist. Esta Twitter Playlist incorpora una sola secuencia que le llamaremos la secuencia de Twitter. ¿Qué es lo que tendrá esta secuencia de Twitter? Pues vamos a verlo. Esta secuencia de Twitter tiene la particularidad... Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que no sea tan enorme. Con esta ventana, con esta pantalla de 4K, muchas veces uno se pierde. Entonces, una secuencia de Twitter estará compuesta, en nuestro caso, por dos espacios. ¿Vale? No vamos a rellenar ahora el perimetral completo porque es solamente con fines ilustrativos. ¿Vale? Este primer espacio lo hemos rellenado con un fondo azul, ¿vale? Conseguido a partir del archivo Blue Background, ¿vale? En el caso de que no se adapte al tamaño de tu cabinet, le pides una adaptación, le pides que lo estire. Estos son dos archivos de un fondo fijo, ¿vale? No tienen nada en especial. Si queréis usar otro fondo fijo, no hay ni el más mínimo problema. ¿Vale? Es un archivo de imagen, pero que tendrá la particularidad de que se repite 20 veces y tendrá encendido el apartado de Twitter Messages. Esto significa que los mensajes de Twitter que tengamos aparecerán en este área de aquí. A la vez, hemos definido mediante un fondo negro, conseguido a partir de un archivo, un JPG o un PNG negro, ¿vale? Le hemos dado también 20 espacios y en este caso le hemos dicho que esto va a tener media de Twitter. ¿Qué significa? Significa que las imágenes que se vayan a proyectar será entre este espacio y este espacio de aquí. Es decir, en toda la zona de este vídeo, de estas repeticiones, irán apareciendo las imágenes de Twitter que hayamos descargado. ¿Vale? No tienen por qué ser simplemente dos imágenes. Podríamos tener imágenes de Twitter aquí en medio y al fondo y después tener vídeos normales. ¿Vale? Es decir, lo que estamos diciendo es, estas imágenes o estos vídeos que yo pongo en el perimetral, en realidad encima lo que tú tienes que poner es contenido de Twitter, sobreponiéndolo. ¿Vale? Si es un mensaje de texto, se verá el dibujo que pongamos de fondo. Si son imágenes, quedará completamente tapado. ¿Vale? En el caso de que sean textos, aquí escogeremos el color del texto y el tamaño de la fuente. ¿Vale? Guardamos esta secuencia. Y nos miraremos otro detalle de configuración. Aquí, perdón, aquí no. En la configuración del perimetral, aquí tenemos default text messages, ¿vale? Para Twitter. Y default image message, ¿vale? Cuando abrimos la configuración del sistema perimetral, vemos que tenemos los textos por defecto, tanto en las zonas de imagen como en las zonas de texto. Es decir, si no hay ningún texto o no hay ninguna imagen, ¿qué es lo que va a aparecer en el perimetral? El mensaje que nosotros pongamos ahí. ¿Vale? También le diremos siempre que esté en modo bucle, tanto en imagen como en textos. Ahora veremos esto exactamente qué significa. Vamos a conectarnos con Twitter. Si apretamos el botón de Twitter, la primera vez que nos conectamos, él nos muestra aquí un navegador web incrustado en la aplicación. Donde lo que requiere es que autoricemos a LDS Perimetral a consultar en nombre de tu cuenta las consultas que tú hagas. ¿Vale? Para ello hay que poner tu usuario y contraseña de Twitter. No nos lo pones a nosotros, no nos lo pones a LDS Perimetral. Esto es una ventana de Twitter. Es decir, esto es una ventana que es un navegador. Con lo cual se lo estás dando directamente a Twitter. Por ejemplo, le damos a autorizar aplicación y cuando le damos a autorizar aplicación, él nos presenta un código que nosotros debemos introducir en la aplicación. Es decir, no nos olvidemos de que esto es una página web de Twitter. Con lo cual, nos vamos aquí al PIN y ponemos 4542209. A cada uno le saldrá un código de autorización distinta. ¿Vale? Mandamos PIN y a partir de ese momento, Twitter reconoce que desde esta instalación puede hacer consultas en tu nombre. Con lo cual, lo que tenemos aquí es una ventana donde tenemos un campo de búsqueda, un tab de mensajes, un tab de media. Aquí veremos los resultados de la búsqueda. Y a medida que recibamos resultados de la búsqueda, el operador irá dando por válidos los mensajes y las imágenes que considere oportunas. Y estas imágenes que son las que se han aceptado serán las que aparecerán en el sistema perimetral. Como una imagen vale más que mil palabras, arranquemos la secuencia de Twitter. Y en este momento ya podemos ver que el mensaje que nos aparece es el que le hemos dicho en la configuración. Y empecemos a buscar contenido. Por ejemplo, voy a buscar cosas relacionadas con el fútbol. Y aquí nos aparecen todo un conjunto de mensajes. Son los mensajes que están circulando en este momento en Twitter. Por ejemplo, vamos a aceptar este de la Universidad de Tennessee. Vamos a aceptar este de aquí. Vamos a aceptar este de aquí. Fijaros que cada vez que la secuencia vuelve a arrancar, es decir, cuando llega al final y vuelve al principio, cambia el mensaje. Es decir, si yo voy pulsando este botón y la voy reiniciando, veréis que vamos cambiando los mensajes. ¿Qué mensajes se cambian? Pues de los mensajes que hemos aprobado, los va cogiendo por orden de aprobación. Y cuando llega al final, vuelve al principio. Vamos a añadir otro, por ejemplo. Añadimos, por ejemplo, este de aquí. Con lo cual, fijaros que ahora tenemos tres de distintos. Uno, dos, tres y volvemos al principio. ¿Vale? Pues en el aspecto de media es exactamente igual. Si vamos al tab de media, vamos a ir recibiendo imágenes. Y de estas imágenes, el operador tiene que decidir cuáles son válidas. Así nos evitamos que aparezcan imágenes inapropiadas. Vamos simplemente clicando encima de las imágenes y las imágenes se van aceptando. Y aparecen aquí. Aparecen en la pestaña de media aprobada. Si la queremos eliminar porque nos hemos confundido, simplemente apretamos aquí y desaparece. ¿Vale? Fijaros. Las imágenes aparecen por orden y cuando se llega a la última, se vuelve a empezar por el principio. Y en la zona que habíamos definido como imágenes de Twitter, pues esto es lo que va apareciendo. En este caso, la primera, segunda, tercera, cuarta. Cuando se llega a la cuarta, vuelve a empezar primera, segunda, tercera. Si tuvieras cientos, pues lo que pasaría es que te aparecerían ahora unas cuantas. En la siguiente ejecución de la secuencia, las siguientes, etc. Hasta llegar al final, luego volvería a empezar. ¿Vale? Es sencillo. ¿Vale? Cómo funciona este sistema. Tenemos que ir buscando los conceptos que nos puedan interesar, los tags que nos puedan interesar. El operador los aprueba. Y una vez aprobados, van apareciendo de forma cíclica. Estos se guardan en el disco duro, de modo que la siguiente vez que arranque el ADS Perimetral, estas imágenes aprobadas y mensajes aprobados seguirán estando ahí. ¿Vale? Podemos parar la búsqueda. Y si hacemos Clean All, si hacemos el limpiarlo todo, vamos a eliminar todos los mensajes y todas las imágenes seleccionadas. En la siguiente ejecución de la secuencia, volvemos a los mensajes de vacío. Espero que os haya resultado útil este vídeo, que os haya de interés. Si tenéis cualquier duda, ponedos en contacto con nosotros, ya lo sabéis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.